Lista para ir a Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Ahora si que vengo sonando a diario Pegado en la televisión o en la radio Con algo diferente Te vengo a manejar esto para toda mi gente Con este movimiento muevo en el cuerpo La música se baila hasta en los aeropuertos Todos los problemas se están resueltos Que con mi ritmo yo revivo los muertos Lo que quiero es bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Muchos letados hoy día me han devuelto Que todos que ya andan los dos todos sueltos Saben, beso, macho, sabroso, borracho Repitan el coro muchachos Y como dice el coro Y como dice el coro Que baile mi gente Vamos a bailar como dice el coro Vamos a bailar como dice el coro Si, gente caliente Aquí pongo número uno como ninguno Quítate el perro con tu tabacuno Con mi alegría que lo diría Largar la ría con este ritmo Ese Que sacó la lotería Buena de ritmo mentira Y ahora estoy aquí por preguntar a ese kid No estoy conozco sin joder No estoy conozco sin recuerdo Que cante Ricky Bueno, ok, de acuerdo Y aquí voy yo Cantando a ti ¿Saben quién es? ¡Boludo! Te voy a ser cantante y por eso me callo No estoy tinto rojo Pero se me sale callo No estoy tira pa' de frijara Yo coro y yo repito en el coro Chiquillos Vamos a bailar como dice el coro Vamos a bailar Vamos a bailar como dice el coro Que baile mi gente Vamos a bailar como dice el coro Vamos a bailar Vamos a bailar como dice el coro ¡Bien! ¡Bien! ¡Como! ¡Ojo de epidemia, fadera El grupo de los caractos Soledad Los grupos de los acubar Ya la soles En el gran gusto En el campo En el barrio Batista Apacero del grande Ajá, esa va ¡Lupita, Ángel! ¡Hola, que sea! ¡Bien! Alba se conmán y Dale su alba si lo ¿Cómo? Muéve la cadera Las prisioneras La palito Alba se conmón y Dale su alba si lo Mueve la cadera Mueve la cadera ¡Mueve la cadera! ¡Mueve la cadera! El resultado está vacía con Riquiti, que otra vez se colabora, te voy a llorar. El resultado está vacía con Riquiti que otra vez se colabora. Como que tú quieres, sabes que sí me voy, que seguro que llevo el pelotico. Por eso yo no puedo admirar, aunque todas las mujeres son un juegán y paredes isoilla, en cuenta de esta canción tengo que deciros que en carro, no hay marcha, no hay dormir. Aunque no seas un rico, yo soy el amante Y tú eres el santo que no tengo sabor Y yo hago mis milagros Por eso todas chicas quieren que le hagan el favor Y ahora, ¿y ahora qué pasa? Y ahora se viene el coro Ahora se viene el coro y con todos los muchachos Como dice el coro Como dice el coro Que madre mi gente Como dice el coro Con las águilas Como dice el coro Mi gente caliente, como Para los chicos del loco mía Hoy están jugones Ahora Loco, loco, loco mía A tu bebé, mi flamor ¡Ricky! Yo soy el coro 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 Mi gente caliente Tomi Por el oreja Yo soy el coro Yo soy el coro Yo soy el coro Mi flamor Tú quita Mátate Vamos Y de esta manera Yo soy el coro Yo soy el coro Yo soy el coro